Hay ciudades que desde sus inicios están marcadas por los conflictos entre reinos conquistadores y las historias de sus pobladores que sobrevivieron a través de los siglos. Nos encontramos en Colonia de Sacramento, una ciudad que estuvo disputada entre españoles y portugueses por más de un siglo, una ciudad que tiene muchísima historia llena de misterios. En 1516 el navegante y explorador europeo Juan Díaz de Solís descubre el Río de la Plata. La colonización se orientó a los territorios de la ciudad de Santa María del Buen Aire, hoy en día Buenos Aires, y a la fundación de la ciudad de Asunción, capital del Paraguay, quedando así despoblados los territorios situados al este del río Uruguay. España y Portugal tenían muchos conflictos para delimitar las fronteras de sus respectivos dominios en la costa atlántica de América del Sur. El Tratado de Tordesillas, que había pretendido ponerle fin a los conflictos fronterizos, solamente ocasionó muchos inconvenientes. De tal manera, las ambiciones de Portugal sobre el Río de la Plata y la riqueza ganadera del territorio oriental al río Uruguay, llevó a que Portugal tomara la decisión de intentar ocupar el territorio, que hasta entonces España mantenía descuidado. El rey de Portugal le ordenó al gobernador del Río de Janeiro, por entonces Manuel Lobo, que fundara un establecimiento militar fortificado en el nacimiento del Río de la Plata. Fue así que el 1 de enero de 1680, expedicionarios portugueses desembarcaron en las costas del Río de la Plata, prácticamente frente a la ciudad de Buenos Aires, y fundaron la que denominaron Nova Colonia do Santísimo Sacramento. Este hecho fue motivo de muchas disputas entre portugueses y españoles por más de un siglo. Colonia del Sacramento conservó a través de los siglos las huellas que dejaron esas rivalidades entre reinos y sus influencias tanto en la arquitectura como en los usos y costumbres de la ciudad, motivo por el cual el barrio histórico de Colonia del Sacramento fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. La tradición popular también ha vencido el paso del tiempo en este lugar, como además lo hicieron muchas de las historias y leyendas, aunque, por lo general, muchas de ellas tienen distintas versiones. En el antiguo barrio portugués se encuentra una típica calle de la colonia portuguesa en su estado original, con empedrado de cuña, desagüe central y carente de aceras. Nace en la Plaza Mayor y sigue en bajada hasta el Río de la Plata. Hasta 1940, esta pintoresca callejuela se llamaba Ancina. Pero, ¿por qué hoy en día lleva el nombre de Calle de los Suspiros? Su nombre a día de hoy sigue siendo todo un misterio, y existen varias hipótesis que les contaremos a continuación. Una de ellas señala que durante la colonia, los sentenciados a muerte eran trasladados por esta calle para ser fusilados, de allí a que sus últimos suspiros se oyeran aquí. Otra de las versiones apunta hacia sucesos climatológicos. La calle desciende hasta la costa, y aquí el viento sopla con mucha fuerza, motivo por el cual, en ocasiones, las rachas suben por la calle produciendo el sonido propio a un suspiro. En otras épocas, las lavanderas bajaban hacia el río por esta calle, que está al lado de las murallas defensivas de la ciudad, zona en la que habitaban los soldados. Sin lugar a dudas, es posible que muchos amores nacieran junto al río. Se cuenta que una noche de verano, una joven esperaba en la esquina de esta calle a su amado, pero que sorpresivamente, un enmascarado, le clavó una daga certera de muerte en el medio del pecho. Desde entonces, se dice que las noches de luna llena, se puede escuchar el suspiro de la infortunada señorita. Como ven, diversas historias y leyendas se entretejen entre las piedras de esta mágica calle. A veces, la realidad escapa a toda imaginación, pero en este caso, la que puede llegar a ser la más convincente, es la que ha perdurado en la tradición popular, dado que en cierta época, los prostíbulos de la ciudad se alojaban aquí. Luego de sus travesías, los marineros y soldados, al llegar a la ciudad, acudían a esta calle en busca de diversión y placeres, por lo que era normal que al ver a las meretrices, piropiaran y suspiraran por ellas. De ahí, a que ese sea el motivo más acertado del nombre de esta calle, dado por los mismos pobladores de la colonia. Hoy en día, esta calle pasó a ser la más típica y visitada de Colonia del Sacramento. Y tal vez, gracias a su marginación en otras épocas, pudo conservar todo el encanto y perfil colonial. Pero hasta 1940 se llamó Calle Encina. Fue entonces cuando una resolución municipal propuso que se le devolviera su clásica denominación, mantenida por la tradición popular, calle de los suspiros. Sin dudas, las huellas del tiempo y la magia de sus misterios, nos seguirán cautivando a través de los tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!